él es asesor en asuntos públicos, política pública y temas legislativos. Javier, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Bueno, ahí está la polémica, incluso hay quienes hablan de que se afecta la propiedad privada. Bueno, ya esos son otros temas, pero de entrada, ¿sí se afecta el tema de la competencia, como afirma Airbnb en su comunicado? Bueno, yo, buenas noches, Avel, primero, y agradezco la oportunidad. Saludo también a tu auditorio. Mira, yo creo que es muy difícil decir así tajantemente que se afecta la competitividad. Creo que sí es una manera de regular un poco, digamos, podría haber mejores opciones, digamos. Hay que recordar que además la ley actualmente ya establece ciertas obligaciones para las personas que rentan a través de plataformas, como es el registro en un padrón, como es dar avisos, como tener un seguro de responsabilidad civil. Incluso deben tener, deben firmar un aviso también que cumplen con medidas de seguridad. Si están en un condominio, tienen que ser aprobados por el de condominios. Entonces, en realidad, digamos, ya hay muchas medidas o ya hay medidas, además del pago de impuestos, que regulan estas figuras. ¿Es extraña o es su géneris esta nueva regulación? Sí, porque creo que se están confundiendo ahí sí peras con manzanas. Creo que una cosa son los hoteles o las unidades mercantiles que prestan servicios de hotelería y otras cosas son las plataformas digitales. Entonces, creo que querer igualar una plataforma digital a un hotel, que es al final, digamos, la competencia con la que entrarían en juego, pues no es correcta. Entonces, limitar, por un lado, tajantemente esto, pues pareciera que sí es contrario al espíritu de la economía, que es satisfacer tus necesidades con recursos limitados. Y, bueno, en ese sentido, podría decirse que parecerían. Claro. Y como bien destacas, no es un tema sencillo. Todos lo califican como complejo. Pero, bueno, ahí está y se tiene que atender. Otro de los datos que da Airbnb hoy es que las rentas que se tuvieron tan solo el año pasado tuvieron una derrama económica de alrededor de 15 mil millones de pesos. Esta cifra es significativa y, evidentemente, si ya no puedes rentar los 365 días del año y solo la mitad, sí hay una afectación de los usuarios y de la derrama que dejan. Mira, yo creo que ese dato, si bien puede ser correcto para los últimos años, hay que tener en cuenta un fenómeno que se ha dado o que se dio más bien, que es el tema de la pandemia. Durante la pandemia hubo un auge de nueva forma de prestar servicios, como es el tema de los servicios profesionales en home office, por ejemplo, o a través de Internet. Entonces, evidentemente, México representó una opción para trabajadores de home office, tanto nacionales como extranjeros, y en ese sentido, pues, creció la demanda de alojamientos, puesto que cumplen una función diferente que un hotel. Entonces, creo que ese dato hay que tomarlo también con mucho cuidado, puesto que nuevamente estaríamos confundiendo los fenómenos que actualmente ya se presentan, sobre todo ahorita que ya se está recuperando o se está retomando ciertas actividades. Incluso, por ejemplo, hace dos semanas, me parece, Amazon, que era una de las empresas que estaba trabajando en un sistema híbrido, mandó una circular y también fue objeto de algunas críticas de que sus trabajadores van a regresar al trabajo 100% en oficinas en todo el mundo. Entonces, también hay que esperar y ver cuál es realmente el impacto económico que eso tiene. Son cifras también que pueden resultar de este fenómeno. Claro. Finalmente, no dejan de ser estimaciones, pero sí lo que destacas es muy importante. La derrama económica que te deja el turismo, es decir, personas que tienen estancias cortas, que van a los hoteles, es distinta a las personas que, por ejemplo, cambian de residencia por el trabajo y se quedan seis meses, tres meses o por tiempo indefinido. Finalmente, Javier, cuando platicamos con la autoridad, ellos mencionaban que esta era una de las acciones para tratar de frenar o disminuir la gentrificación. Y vemos muchísimos casos en los cuales dicen hay colonias que se han cotizado muchísimo y las rentas estaban en 10 mil pesos y de pronto pasaron a 80 mil pesos. ¿Esta acción sí pudiera ser paliativa de la gentrificación o el tema de fondo está en otras acciones? Mira, yo creo que aquí vamos a caer en temas muy técnicos de la economía. La economía busca una parte, ser eficiente o ese es parte del objetivo de la economía. Y desde una lógica correcta existen muchas desviaciones del comportamiento deseable. Entonces, hay un concepto que me gusta mucho para estos casos que es un efecto que se llama efecto señuelo, donde esto quiere decir que la gente no elige lo que más le conviene, sino que elige lo que más le conviene de lo que hay disponible. Entonces, en esta lógica, digamos, pues al final del día la economía se va a terminar moviendo hacia donde más le conviene. Habrá gente que puede pagar, habrá gente que no puede pagar. Sin embargo, bueno, creo que también el tema de la gentrificación es un tema que se ha satanizado, por decirlo de alguna manera, porque efectivamente, pues muchas de las personas nacionales y extranjeros desearían vivir en ciertos lugares. Pero bueno, es un tema también, insisto, que tendrá que venirse autorregulando naturalmente por este tema de que regresemos a nuestra vida normal. No podemos señalar que el Airbnb es el único factor de la gentrificación. México es a nivel mundial el sexto lugar en turismo. Entonces, puede obedecer también esas cosas. Pero además, no creo que Airbnb o las plataformas digitales sean exclusivamente los causantes de esto. Aunque sí creo que la tarea que hoy tenemos o que hoy tiene la autoridad, pues es que realmente se cumplan las regulaciones ya existentes. Como te decía, que se tenga el seguro de daños civiles, que se den de alto en las plataformas, que den los avisos cuando se rentan las casas, los avisos en los condominios. Entonces, creo que ese es el reto, más que otra cosa, ¿no? Claro. Rapidísimo, Javier. Se están agrupando anfitriones de Airbnb para buscar formas legales, incluso si es posible ampararse. Están en su derecho de querer hacerlo. Pero, ¿consideras que es viable que se revise este tema? Es decir, si hay un asunto que se pudiera analizar en los tribunales, en los juzgados. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque podría pensarse que se está extralimitando la regulación en el tema de limitar la actividad económica. Sin embargo, creo que, como te comentaba al principio, el meollo del asunto es que se quiere asimilar una regulación de una industria como la hotelera, que se dedica al servicio de prestación de alojamiento, con otra que, si bien es similar, no tiene la misma función. Entonces, creo que sí pueden acceder a los tribunales. Sin embargo, creo que no va, no estoy seguro de que vaya a caminar, puesto que tampoco estás negando la posibilidad de que se dé ese servicio. Claro. Platicamos esta noche con Javier Bautista. Él es asesor en asuntos públicos, política pública y temas legislativos. Tenemos gentrificación. Ahora, esta llamada ley Airbnb o que limita las estancias en la Ciudad de México son temas latentes y, bueno, tendremos que seguir hablando de ellos. Javier, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Muchas gracias a ustedes, Abel. Un gusto. Saludamos. Buenas noches.